Bueno, todos saben que tenemos una presidenta mujer que es su segundo periodo, que es la primera mujer que gobierna en Chile y que es el primer presidente en la historia que se reelige. Esa es una situación espectacular, única en el continente y es muy interesante porque hasta hace 15 días, o sea, durante el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, la presidenta del Senado era mujer, Isabel Allende, y la presidenta de la Asociación de Trabajadores es mujer, Bárbara Figueroa. Nunca antes en la historia habíamos visto esta situación, mujer en el Senado, mujer en los sindicatos. Esto pareciera hablar de que la situación de las mujeres en Chile hoy día va en un avión volando y lejos. Sin embargo, es interesante porque la llegada de Bachelet ha significado un cambio simbólico. Hoy día las niñitas se disfrazan de presidenta. Usar la banda es algo posible para las mujeres. Ha tenido un impacto ejemplificador muy importante y cuando se hacen encuestas sobre la voluntad que tiene la gente de trabajar por la equidad de género, más del 89% de la población considera que esa es una meta fundamental del desarrollo del país. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar la realidad y su aplicación, empezamos a ver la falla y que tiene que ver fundamentalmente con que la transformación no está completa, que hay que llegar al corazón a los prejuicios, a la formación cultural para lograrlo. Ningún partido tiene más de un 30% de candidatos, mujeres, y en general la mayoría tiene menos del 20%. Esto ha significado a derecha y a la izquierda, no solo en algunos partidos, de que la representatividad de las mujeres en espacios de poder político sea bien baja. Esta es la evolución en el poder legislativo en los últimos años y como se pueden dar cuenta, en la Cámara de Grupado hemos mejorado, casi duplicado, desde el año 90 hasta ahora. Somos recién, eso sí, el 14%. Y en el caso del Senado es casi igual y con un 13% de representatividad. Voy a ir avanzando algunas cifras para poder atenerme al tiempo. Y les quiero mostrar qué pasa en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. La evolución de asesoras mujeres versus asesores hombres entre el año 90 y el 2010. No tenemos las cifras resueltas aún de este primer año gobierno de Chile, pero se multiplicó significativamente en el primer gobierno de Bachelet. Hoy a la fecha las cifras son un poco peores que en su primer mandato, porque la premisa de la paridad en el gobierno que ocurrió en la primer periodo no ocurrió en este. Esta es la participación femenina, 39% en ministerios, 34% en viceministerios, 20% en gobiernos regionales, 37% en gobiernos municipales. Es decir, 43 mujeres de 123 cargos, un 35% en la participación. ¿Y qué pasa en los otros poderes del Estado? Y les quería mostrar. Pese a que en la justicia, en el Poder Judicial, el 38% son mujeres en la Corte de Apelaciones, que es el penúltimo nivel, en la Corte Suprema, solo el 17%, en Educación, en los cargos de Jefatura, solo un 22% mujeres, y sin embargo, en las rectorías, un 5% mujeres. Y yo les confieso que este 5% es de los últimos 10 años, porque hoy día solo existe una mujer en rectoría en más de 100 universidades. En Salud, cero presencia de mujeres en directivas, y va bajando las cifras, en el sistema financiero, apenas un 3,7% de mujeres en cargos altos. Y en los medios de comunicación, lo ponía ahí como una ironía, porque yo creo que ahí hay uno de los corazones del conflicto que vivimos nosotros las mujeres, es que a pesar de que la participación es muy alta de profesionales mujeres, en los medios de comunicación, la representación de mujeres que hacen los medios, sostiene los prejuicios, es sexista, es discriminador, incluso en las maneras en cómo se refieren a autoridades mujeres o autoridades hombres, hay una gran diferencia. A los hombres los tratan de usted y por el apellido, y a las mujeres los tratan por su nombre de pila. Se hacen comentarios sobre la vestimenta de mujeres, y no se los hace en el caso de los hombres. Esto significa que por más que luchemos, hoy día el consumo de medios de comunicación es altísimo, al menos en Chile se consumen más de dos horas de televisión al día. Eso significa que los estímulos que ven desde la publicidad, los programas de entretenimiento e incluso las noticias, construyen la opinión de la gente. Eso significa que cuando lo que más gana son programas de farándula y chismes, o reality, donde las mujeres son todas guapas, con talla 36D al menos, y escotes pronunciados, lo que se está haciendo es hablar de las mujeres como objeto, porque nunca los talentos están presentes. En general, incluso en los estudios que hemos hecho, las menciones de mujeres en medios de comunicación, no se refieren a sus títulos profesionales, cuando en el caso de los hombres sí, abogados, ingenieros, arquitectos, y en el caso de las mujeres, solo señora o señorita, distinción que no ocurre en el caso de los hombres. ¿Qué avances hemos tenido en este último periodo? Yo diría que el más relevante es la ley de cuotas, que está en discusión en el Parlamento, en una discusión bien compleja, porque incluso no hay acuerdo entre las mujeres parlamentarias, y lo que se está poniendo es que los partidos propongan candidatos, que ningún partido supere el 60% de candidatos hombres en sus listas. Y esto tiene sanciones e incentivos, el incentivo más importante es cómo acceder a financiamiento en las campañas políticas, tema relevante, ustedes lo sabrán mejor que nadie, lo que cuesta levantar fondos para hacer campaña, y por lo tanto es una manera de premiar a los partidos. Vamos a ver qué pasa. Y la otra novedad que es relevante, hace 15 días se dictó finalmente la creación del Ministerio para la Mujer y la Equidad de Género, desde el año 90 lo que existía en un servicio, el Servicio Nacional de la Mujer, que ha trabajado estrechamente con los países de Centroamérica en políticas de apoyo a la equidad de género, pero que a pesar de que su jefa tenía rango de ministra, no tenía ni el poder ni el presupuesto de un ministerio, esto es reciente, hace dos domingos atrás se lanzó y cuyas metas centrales van a estar puestas en la violencia de género, que ha sido un tema como vertebral a este Servicio Nacional de la Mujer, pero que empieza a sumar hoy día activaciones para la equidad en espacios de poder. Y aquí yo quería compartirles un par de cosas que me parecen relevantes. Chile ha creado un estímulo muy importante en el sector público, que es un aumento del sueldo de hasta un 10% a las instituciones que cumplan ciertas metas de participación de género. Lo interesante, y lo conversamos ahora en la mañana, es que las activaciones de género se hacen de cara a los clientes de la institución. O sea, si el Ministerio del Trabajo atiende más mujeres, proyectos legales de mujeres, el equipo gana un aumento del sueldo. Sin embargo, no se ha incorporado el trabajo de equidad de género interno. O sea, no hay estudios de cuánto ganan los funcionarios de dicho ministerio por género, la cantidad de participación. Y ahí lo que demuestra es cómo todavía tenemos una brecha de cómo incorporamos los temas. Y quería hacer una pasada brevemente por la participación de mujeres en economía, porque yo estoy convencida que el tema de la equidad pasa por la presencia de mujeres en espacios de poder, y estos son en la economía y en la política. Si en el año 90 teníamos un 30% de la fuerza laboral, en el año 2013 llegamos a un 48%. Las mujeres han ido progresivamente entrando en el mundo del trabajo, sin embargo, los hombres no han aumentado su presencia en la vida doméstica. Esto es una barrera fundamental. Escuchar al presidente del Parlamento el apoyo que dan. El asunto es que esto, cómo se traduce en la vida cotidiana, yo no sé si los hombres y las mujeres son capaces de repartirse el lavado de los platos, la traída y llevada de los niños, la administración del servicio, el pago de las cuentas, el supermercado, y todo lo que significa llevar la responsabilidad a la vida familiar que la acarrean las mujeres y no los hombres. Y quería contarles algunas cosas que hemos estado haciendo respecto a la incorporación de mujeres en el mundo laboral. Ese es el mapa de mujeres. Chile tiene 9 millones totales de mujeres en edad de trabajar 7 millones y activas solo 3 millones y medio. Eso significa que estamos rezagados. Si uno mira las cifras, Chile tiene menos participación de mujeres que Uruguay, que Perú, que Brasil. Estamos en el lugar 11 de 12 países de América Latina medias. Y por eso se están haciendo esfuerzos para subir. Si ustedes miran, en las mujeres que no están en la fuerza laboral, hay un 2% que declara que no trabaja porque la desalientan. O sea, estas son razones bien blandas. Y es que no hay ningún estímulo ni ningún premio del sistema familiar siquiera por estimularla a que comience a incorporarse. Ahora, hemos hecho un foco, finalmente, para apoyar en concreto al 19% de mujeres que están trabajando por cuenta propia. Estas son mujeres con un perfil muy interesante, que son conectadas, busquillas, como dicen en Chile, que están intencionadamente buscando público, pero que comienzan su vida laboral desde la informalidad y con productos con poco valor agregado. Es la señora que cocina rico que termina haciendo tortas para vender, que hacía mermelada en las verdes, que teje, que trabaja haciendo jabones o cremas, en producción industrial de poco valor agregado. Ellas todas tratan, por supuesto, de conciliar trabajo y familia y que generalmente entran en el mundo de trabajo para aportar la manutención de su grupo familiar. Su educación es siempre menor a la de los hombres. Por lo tanto, como tienen menos calificación, acceden a peores remuneraciones. Y las políticas públicas en Chile al menos han estado enfocadas fundamentalmente a las mujeres que no trabajan. Por lo tanto, ellas han sido las más abandonadas. O sea, hay bonos de distinto tipo, incentivos, estímulos para las mujeres que mantienen casa y que no tienen empleo, pero para las que tienen empleo de algún tipo no hay. Y por eso, las medidas que se han tomado en los últimos años las agruparía básicamente capital semilla, acceso a créditos muy blandos con muchas facilidades para el que desarrolle sus ideas de negocio. La creación en el banco, hay un banco que le pertenece al Estado donde se han creado programas específicos para mujeres emprendedoras, capacitación laboral que lidera el Ministerio del Trabajo. Bonos de incentivo a empresarios que contraten mujeres y a empresas y a mujeres que consiguen trabajo. Y una cosa fundamental que ha sido el cambio del régimen conyugal hasta hace un par de años atrás, yo tenía que pedirle permiso a mi esposo para endeudarme en un crédito y comprarme un auto, por ejemplo. O tenía que declarar mi Estado civil para ser analizada en el sistema financiero. Eso ha cambiado. Hoy día, finalmente, las mujeres y los hombres pueden ascribirse al sistema que independiza sus ingresos y por lo tanto cada uno es dueño de su propia independencia y libertad. Bueno, y el foco que quería compartirles que me pareció muy interesante y que tiene que ver con la unidad también de la región es un foco que es cómo usar el comercio exterior como trayector del desarrollo de la economía en Chile. que basa más del 15% del producto interno del país, el comercio internacional, hay 7.400 empresas que exportan, de ellas 3.800 son pymes que básicamente comercian con América Latina y con Estados Unidos, son pymes manufactureras y estamos tratando de incrementar la oferta de servicios. Por cada empresa exportadora hay 5 pymes que abastecen y el 50% de las pymes exportadoras recurren hasta casi 16 empresas proveedoras de insumos y servicios. Ahí hay una oportunidad muy grande de trabajar y lo que se está haciendo es direccionar hacia las pymes tenemos incluso online que me parece es un experimento muy interesante un test que le permite a las pymes saber si tienen potencial para exportar lo pueden contestar en línea y en función de eso son contactadas de inmediato para recibir toda la formación y capacitación que les sea necesaria se les ayuda en la definición del modelo de negocio y luego se viaja con ellos a conocer los mercados a conocer experiencias exitosas en su rubro esto está teniendo un impacto muy grande considerando que tenemos en Chile al menos 197.000 pymes de las cuales solo 2.000 exportan imagínense el caudal las posibilidades de crecimiento del plan que tenemos. Ahora ¿por qué hacemos esto? Es interesante porque nosotros hablamos entre mujeres pero cuando uno mira las cifras hay razones matemáticas para demostrar que invertir en mujeres siempre da buena ganancia en Chile en Chile en el último año las mujeres creció 3.6% en productos de ahorro financiero el hombre solo 1.1% en el ahorro para la vivienda el 62.7% las mujeres ahorran para tener casa propia menos del 30% de los hombres lo hacen y en términos de ahorro previsional o sea cuánto uno ahorra para su jubilación el 68.3% de las mujeres lo hacen y no así los hombres o sea pura ganancia para el país ahora y para cerrar lo que quiero comentarle yo estoy convencida que el principal problema de las mujeres no son las cifras estas cifras que estamos mirando yo creo que hay un problema de fondo que es cultural y es cómo elaboramos hombres y mujeres juntos esta transformación cómo logramos tener una conversación obvia de cómo compartir las responsabilidades de cómo distribuir las tareas de que no sea evidente que la mujer tiene que ir a la reunión de apobrados del colegio y el hombre no que no sea la mujer la que obvio tiene que revisar las tareas y etcétera una larga cantidad de situaciones de prejuicios porque al final a pesar de esta conversación las mujeres terminan estando en las áreas naturalmente de mujeres y los hombres continúan en las áreas tradicionalmente de hombres hay pocas mujeres en el mundo de la minería de la ingeniería de la electrónica de la ciencia y por eso hay que cambiar hay que eliminar los estereotipos y en el mundo de la política definitivamente cambiar la manera en que se hacen las cosas los partidos políticos tienen una vida que no está hecha para las mujeres no sé si lo pasa a ustedes pero en Chile al menos las reuniones son siempre después de las nueve de la noche cuando uno muere por volver a la casa después del trabajo por lo tanto no llega a las reuniones partidarias la máquina opera distinto y nunca favorece las condiciones de vida de las mujeres y como creo que esto hay que cambiarlo de fondo les quiero compartir una campaña que está ocurriendo en Chile que es lo último que les muestro y que yo creo que apunta al corazón de las cosas y es como cambiar la mentalidad de las niñas y de los niños y esta campaña se llama Las niñas pueden que las mujeres muchas veces ab y Gracias.